Se está atendiendo lo del secuestro de migrantes en Matehuala, se informó ayer, ya se encontraron algunos, ya se tiene identificado el sitio, en fin, ya se está trabajando en eso. Hay un despliegue de la Guardia Nacional y esperemos rescatarlos. Originalmente se habla de 50 y son los transportistas, los choferes, pero estamos en eso y ya no podemos decir más por razones obvias, pero se está trabajando. Y es esto que lamentablemente se presenta, de que hay bandas que secuestran. Por eso también el llamamiento a los hermanos migrantes que no se dejen engañar o manipular por los traficantes, por los coyotes, por los polleros. Corren muchos riesgos. Nosotros estamos cuidando el que se les respeten sus derechos humanos, pero también se tiene que saber, que a veces se desconoce, por nuestra lucha y también por la decisión del presidente Biden. Hay mecanismos, vamos a decir legales, para llegar a Estados Unidos, que no había antes para llegar a Estados Unidos. Ahora se puede, desde el país de origen, hacer un trámite. Y nosotros vamos a seguir insistiendo con Estados Unidos para que este mecanismo se mantenga y también estamos haciendo trámites para que se destinen fondos, para que no tomen el camino de la migración, vamos a decir, sin explorar, sin buscar la forma legal de hacerlo, porque están abiertas estas puertas, estos caminos.